¡Suscríbete y activa la campanita! Tirarle para arriba, vamos a irlozón, que si no lo puede subir Luis. Yo quiero ver Luis, yo quiero ver Luis. Que no se quería meter Luis, decía que no, decía que es opcional, aquí no hay opciones, esto es Barocarlas. Cuando vas abajo, segunda. A tope. Abajo, vale, yo arriba. Y yo, nos vale un equipo ayudar a otro. Venga, quédate aquí con nosotros, tu hermano que salapaña. Claro, claro. Vamos, tu hermano. ¿Ves lo que pasa? Paco. Venga, tu saco, tú me tienes que ayudar a mí, hermano que salapaña. Yo, dame, tienes que pagar. Venga, vamos. Venga, vamos. ¡Suscríbete!